El conductor de una motocicleta lineal resultó con lesiones de consideración tras despistarse en la carretera Fernando Belón de Terri cerca del distrito de Pucacaca. El motociclista terminó en una zanja junto a su vehículo. La víctima fue auxiliada por vecinos del barrio San Juan y transportistas que lograron rescatarlo con severas lesiones en el rostro para luego llevarlo al hospital de Picota donde le dieron los primeros auxilios. Yo venía a la fila de acá, el carro pasaba y la moto venía y el pata se abierta. Y el carro puncho con el... Nosotros hemos auxiliado, no viene el pata. Estaba sin duda el pata. Hemos bajado a auxiliarlo. ¿Dónde está su moto? ¿Su moto dónde está? Pero cómo hace el accidente? Él venía en su carril. Normalmente venía en su carril. Y la camioneta ingresa a toparle. Y la moto como iba sin los... Cuando la moto vea la camioneta... ¿De dónde venía la camioneta de acá o de allá? ¿De dónde venía? Con nosotros, con nosotros. O sea, venía y le levanta con todo. Ah, en la parte posterior le escucho. Claro, levanta todo. No hay. La camioneta no lo golpeó. El pata se abrió. Si no se abrió y se mandó. Ah, se ha descistado. La camioneta, nosotros. Ah, se ha descistado de todo. Claro. Y ya. Gracias, gracias. ¡Ya! ¡Alú! ¡Este ha copiado! ¡Suscríbete al canal! Por la gravedad de las fracturas y golpes en diferentes partes del cuerpo, fue transferido al hospital de Trapoto a bordo de un patrullero del Serenazgo de Picota. ¡Suscríbete al canal! La víctima, identificada como Randy de la Cruz Urquía, permanece en el hospital, en tanto la policía investiga para determinar responsabilidad en este accidente que por poco cobra la vida del motociclista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.